Se habilita la muestra de Encarnaciones Carnaval en el Centro Cívico de Encarnación. En presencia de autoridades municipales y departamentales, se llevó a cabo la habilitación oficial de la muestra Encarnaciones Carnaval, que estará abierto al público a partir de la fecha. Vamos a mostrar la historia del carnaval, en donde vamos a recibir constantemente a los visitantes de nuestra ciudad que de repente quieren conocer más de la historia de los carnavales de nuestra ciudad, así que habilitamos este espacio cultural, ¿verdad?, donde van a poder ver todas las figuras que hemos tenido a lo largo de estos años en nuestros cursos en Encarnaciones. De público conocimiento de este espacio que, si bien está abierto permanentemente, no es de visita permanente y en este caso hemos considerado, a través de la Dirección de Turismo, de que justamente en Corsos es donde hay que darle prioridad a este museo. Es por ello que habilitamos una muestra de imágenes, de, vamos a decir, atuendos que hacen relación de premios también, en un lugar más bien preciado de cada una de las familias que hacen esto como una cultura, ¿verdad? El otro día estaba comentando que a la vista de quien no es Encarnaceno, el corzo o el carnaval Encarnaceno es como una fiesta con otra mirada, una mirada más tal vez sensual por parte de quienes vienen a observar la jornada de los corzos, pero a la vista del Encarnaceno es una mirada familiar. Mira, es el hijo, la hija, la nieta, la sobrina de aquella familia tradicional que ya dio sus pasos. El acceso es gratuito y apto para todo público y sus horarios de atención son lunes a viernes de 7 a 17 horas, sábado de 7 a 13 horas y domingo de 7 a 12 horas.